Ya. Hola. Buen día. Buen día. ¿Hoy no tienes cara de sueño? No, porque luego me voy y ya estoy, hoy estoy pintadita y todo, duchada, todo total. Espera que subo que te veo mucho flojita. Muy bien, hoy te vas de parranda. Bueno, de parranda tampoco, pero ojalá fuera de parranda. Ya no me acuerdo lo que es ir a una discoteca. Yo tampoco. Bueno. Otras formas nuevas de encontrar a la humanidad de entretenerse. Yo tampoco es que las eche tanto de menos, si no te pienses. A mí me pasa algo parecido. A mí que me quiten la montaña me da más... Que me la quiten. Que no pueda ir, porque no me la quiten. Está ahí para cuando yo quiera volver. Pero esa sensación de... Ahora me cogería y me haría una ruta de ocho horas y no poder... Una cosilla, pero sí. Yo prefiero eso también, pero bueno, a gustos un poco. Depende de un quién hable, estoy de una cosa u otra. Bueno, también la edad, ¿eh? Que yo ya sobrepasado los cuarenta... A mí, déjame de trasnochar hasta las cuatro de la mañana, que luego al día siguiente no soy persona y pienso que pierdo el día. Ya, yo también lo pierdo. Bueno, ¿qué tal la tercera semana? Bueno, bien. Sí que es verdad que he tenido un problema con las combas de saltar y no estoy saltando prácticamente nada, porque con la que tengo es inviable, aunque lo sigo intentando. ¿Y no te compraste una de esas que te mandé o...? Sí, me he comprado unas. Lo que pasa que las entregaban en el trabajo de mi padre, porque como a veces hay alguien en casa, aquí a veces no, las envía al trabajo de mi padre. Y me tardaban una semana, no sé por qué tanto. ¡Qué raro! Me entregaban el viernes pasado, que dije, bueno, mira, el viernes pasado, pero al menos ya las tengo el fin de semana y puedo llamar y ya recuperaré. Y como las entregaron más tarde de las tres, ya no había nadie en la empresa, dijeron que las entregaban este lunes y el chico decidió enviarlo a Central y ahora han perdido las cuerdas. Y hay que cancelar el pedido y pedirlas otra vez. Así que hasta este viernes... Que no tienes que saltar, que no tienes que saltar, va a ser esto. Es una señal, yo lo veo, ¿eh? No quieren que salte. En serio, y no hay ninguna tienda de deporte. Aquí, ¿qué va a haber? O sea, aquí no hay absolutamente nada. Si me fui a la juguetería, digo, a ver si alguna comba de estas de niños, yo qué sé. Mira igual, ¿y tampoco? Pero no, dice que lo habían acabado todo en Reyes y que tampoco habían repuesto porque no era algo que se vendiera mucho. Digo, pues nada, me esperaría que lleguen las de Amazon. Qué fuerte. Bueno, pues nada, sin salto, ya está. ¿Cómo has pasado en esos últimos días, por cierto? Ah, no, yo bien, ¿eh? Yo tengo un montón de energía. Porque vas a ser la única de todo el programa, ¿eh? Que lo sepas. Inclusive yo, yo el lunes, ayer, estamos a miércoles, el lunes por la mañana me levanté, echa un trapo. Tuve la sesión con Noa, que ya las tengo las nueve de la mañana como contigo, pero los lunes. Y ella igual. Y cuando terminamos la sesión nos dijimos, creo que va a ser un buen día, pero he necesitado esta charreta contigo, esta sesión individual. Y dice, yo también, venga, va, pues ya empieza la semana. Pero hasta ese momento, un trapo. ¿Y con quién hablo, eh? Yo depende del día, ¿eh? Sí que es verdad, pues que han habido momentos. El fin de semana fue mortal para mí. Pero luego ya, pues, a tope. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Referente al programa o otra cosa? No, no, porque el sábado me agobí. O sea, empecé a pensar que mi vida es como el día de la marmota, que encima no puedo salir del municipio. Pasó lo de las combas y ya era otra cosa más. Luego me pongo a ver un capítulo de una serie y al rato me doy cuenta que estoy viendo una película que ha saltado de una cosa a otra. Y fue como, me puedes salir al gobierno y ya, joder. Hay veces que tenemos estos días y parece que todo se vuelve en contra. Total. Y luego ya el domingo, pues sí, me fui con un amigo a hacer mi rutita de los domingos y super bien. Bueno, todo se compensa. ¿Sabes que todo pasa? Lo que pasa es que en ese momento como que nos controla todo y lo mandarías a la mierda. No, pero lo gestioné diferente, ¿eh? Bueno. Te voy a contar una anécdota, pero entonces quiero que me la cuentes tú. ¿Cómo lo gestionas? No, cuéntame si quieres. No, pues que tenía yo 36 o 37. Yo antes era muy impulsiva, era mando intermedio en aquel momento. Y recuerdo que tenía todo el equipo siempre así, ¿no? Con un palo porque teníamos que llegar a objetivos, no de ventas, sino de, bueno, entregables. Y era gestora de proyectos, me acuerdo que lo hacía pasar un poquito mal a mi gente. Y yo, yo por dentro, todo el palo, ¿sabes? Lo tenía yo. Me acuerdo que siempre estaba con multas, en cuanto podía ahorrar un poco se me estropeaba la nevera, el coche, ¿sabes? Este patrón que dices, bueno, ¿qué cojones te pasa, no? Que no es manera de que me des un respiro. Todo uno es la de otro. Y hubo una vez, que además fue en enero, llevaba seis meses encadenando multas, que dices, ¿pero en serio otra vez? Multas además que dices, ¿de verdad he puesto el coche ahí y no me he dado cuenta? Súper despisada. Y la última fue, bueno, pasarme un radar, 400 pavos, que al final fueron 200. Y en ese momento, me acuerdo que me quedé dentro del coche cuando abrí la cartita y me puse a mirar al cielo y empecé a echar de mierda. Hijo, puta, bueno, le dije de todo a quien fuera. Hijo, puta, ya está bien, porque al final mi madre me estaba rescatando. Con 36 años a esa altura de mi vida, pues era muy frustrante. Y mi madre me estuviera apagando los fuegos. Y sé que en ese momento fue un clack o un clic. Verme gritando al cielo, pegando golpes sobre el volante, amenazándole a quien fuera, al de arriba. A mi madre no la tocas. Sé que fue tal punto de inflexión, tal cabreo el que pillé, que en ese momento tomé responsabilidad. Esto no te lo piso permitir, no sé. Como si fuera la tercera persona que le estaba echando la bronca. Y desde ese momento no me ha vuelto a pasar. Solo me pasó hace cinco años en Madrid. Estaba viviendo yo allí por trabajo, en Alcovenda. Y me pusieron una multa, bueno, dos multas seguidas, porque se me olvidó el coche en zona azul. Y estuvo una semana y pico en zona azul. Y a mí se me... Me acuerdo que cuando vi el ticket me dio la risa. O sea, no había nada de rabia adentro. Me dio la risa. Era en plan, ¿en serio me ha pasado esto? Bueno, no lo tomé como broma, sino... Hostia, mi primera multa en, no sé, diez años o nueve años, ¿no? Después de aquel episodio que era conseguido. Y me, no sé, me lo tomé como un... Recuerda que tenéis que estar pendiente, que no te despistes, que te dispersas, no sé qué, ¿no? Me lo tomé a risa. Y además la pagué religiosamente, lo pagué muy a gusto. Y son momentos en los que piensas que se te juntan todos los enanos y una detrás de otra, como te pasó este fin de semana. Pero yo creo que, primero, este tipo de situaciones nos hacen tomar como responsabilidad de qué cojones, dónde tengo la cabeza, que todo está pasando al revés. Cuando tú quieres estar aquí, realmente tu mente está allá y es hora tras hora esto. Esos días que todo se tuerce es porque tú querías hacer una cosa y tu mente está en otro sitio. Y pasa algo. Pasa la siguiente hora. ¿Quieres hacer otra cosa? Pues tu mente sigue estando de atrás o de delante y pasa algo. Y además son situaciones que las podías haber previsto, ¿no? Oye, pues salvo lo de Amazon. Pero es que aún así, esa situación pues lo puede pasar a cualquiera. Se te ha sumado con cinco cosas más y parece que sea muy gordo, ¿no? Pero no pasa nada. Si las miramos en micro, pues no pasa nada, ¿no? Y nada, eso fue lo que me pasó. Que fue, la verdad, que fue un antes y un después en mi forma de... Bueno, si te sirvió para eso, para hacer como punto de inflexión, para un cambio a mejor, pues perfecto. Tomar responsabilidad, ser más consciente de lo que estaba haciendo. En lugar de estar mirando siempre hacia afuera y agobiada, siempre estaba en modo urgencia o importancia, ¿sabes? Poco presencia, poco atendiendo a lo que tenía. Desde aquel momento sí que empecé a hacer... A ver, párate, aparca. O sea, estás aparcando, aparca. Estás con esta cosa, estate aquí. Sí, me di cuenta que me faltaba ese ejercicio. Ya, yo sí que estaba siempre muy así, siempre, pero en todo. Brutal. Y me doy cuenta ahora que estoy haciendo el programa contigo, ¿eh? Porque era un poco consciente, pero no tantísimo. Ahora miro atrás y digo, madre mía, ¿en serio? Qué guapo. Pues mira... Pero te das cuenta ahora, o sea, un poco como el mensaje que envió Fran el otro día. De correr y tal, cuando salí a correr. Es que era como, si es que yo vivía lo que está diciendo, no corriendo, pero corriendo por la vida, ¿sabes? En general. Digo, es muy así y fue muy guay, la verdad. Me moló mucho que dijera todo eso y que se diera cuenta. Y ahora que llevas tres semanas y que te estás dando cuenta de que de alguna manera estabas en pelota automático con otras cosas de la vida. ¿Aún queda la última semana que va a ser más suavecita que esta? ¿Qué cosas crees que ya se están quedando contigo? Y es más, la siguiente pregunta casi es más importante. ¿Qué cosas has descubierto de ti o de tu forma de vivir la vida o de interpretarla o de observarla que no vas a cambiar por nada del mundo? Terminarás el programa, la tendencia es volver un poco a lo que ya hacíamos, cambiar a algo. Pero ¿qué cosas a estas alturas dirías? Hostia, es que esto que me he dado cuenta que hago, no lo voy a volver a hacer. O esto que he descubierto, lo voy a hacer todos los días. No hago concreto. No, no, el observar la vida en general. Porque yo sí que es verdad que voy caminando y como también a raíz de lo que me pasó, tenía lo de un poco el equilibrio y tal, me acostumbré a ir mirando al suelo por la calle. Siempre voy mirando al suelo y ahora que no miro es como, joder, tío, qué guay. Y el hacer fotos a todo, o sea, es que ahora pienso en modo foto y voy haciendo fotos y me parece súper guay. ¿Y el cuerpo cómo reacciona a esa nueva perspectiva? ¿Notas que la parte izquierda cogea? No, yo sigo igual de bien, sí, es que yo estoy bien, pero claro, era de aquí. ¿No fuiste ese hábito de mirar al suelo por precaución, por miedo? Sí, era todo de aquí. Entonces sí que es verdad que llevo ya tiempo trabajando en ser menos de aquí y evadirme un poco, pero no lo había visto tan claro como ahora. Qué guapo. Entonces es guay. Qué guapo. Entonces la última semana que va a ser para integrar, vivela como una velocidad de crucero, sin pretender llegar a ningún sitio, sin querer descubrir nada nuevo. Estás observando, perdón, te estás dando cuenta que observar te aportan información de valor, que igual es una planta, pero esa experiencia te está agradeciendo la vida más que antes. Sí, porque igual antes veía una planta, que antes ni miraba, pero en caso de que mirara veía una planta, ahora no veo una planta, ahora veo un montón de sensaciones. Entonces es guay. Es alucinante. Y con respecto a las personas, no hablo de tu madre en particular. ¿Cómo? Voy a... Bueno, igual no. Estaba cambiando la ventana para hacerlo en vertical y luego sacar un trocito de aquí, pero no. Y con respecto a las personas, ¿cómo estás siendo? Como ahora estás desarrollando esa observación con las cosas inertes. A ver, la planta no es que sea inerte, pero sí que es algo que no interactúa contigo así, tan claramente, ¿no? Con las personas, ¿qué tal? Madreo, amigos. ¿Eso va a días? Eso ya va a días. O sea, con amigos, súper bien. Sí que es verdad que lo veo todo con más perspectiva, que ya lo hacía un poco, pero ahora es como que observo todavía un poco más también las situaciones. El salir de la situación cuando me pasa algo a mí, verlo desde fuera era algo que había perdido y lo he retomado. Que es lo que me pasó un poco, mira, te cuento ya lo del sábado, es lo que me pasó. Entré en bucle otra vez el sábado porque al final era, son las 12 de la mañana, he hecho las cinco cosas que tengo que hacer y ahora el resto del día repetir otra vez estas cinco. Digo, que me vuelvo a duchar, vuelvo a leer, vuelvo a entrenar, vuelvo a pasear, yo qué sé, es como vuelvo a comer. Y era como, ¿qué más hago si ya lo he hecho todo? Y al final, pues, es eso, es verlo un poco desde fuera y al final dije, pues mira, no me apetece, pues no pasa nada. Me doy un ratito de relax, recargo pilas y luego por la tarde, pues a ver cómo me encuentro y qué me apetece hacer. Y si tengo que repetir cosas, pues mira qué guay, he podido entrenar dos veces hoy. Y al final me lo tomé un poco así y fue como, hostia, qué guay. De hecho, me puse, por la mañana había puesto a hacer borrador de la web, por la tarde me puse otra vez y al final hice tres horas en todo el día y casi entera hecha. Y digo, joder, mi amiga me decía, tienes que estar rayada y entrar en un bucle para que te salga esto. Y te presenta cada día. Para ser más productiva, voy a ver cuando, tú lo que haces es departamentarte, o sea, una hora para esto, una hora para aquello, ¿cómo lo haces? No, no, yo me dejo fluir un poco. Si yo me voy poniendo, si me pongo así horas, no soy productiva. Porque además mi mente me dice, o estoy más pensando en, va, haz lo que solo tienes este tiempo, que no sé qué, qué tal. Entonces, así me bloqueo y mi creatividad se va a dormir o se entierra o no lo sé. Ya, ya, ya. Pero entonces lo que pasó el sábado es que, ¿qué hiciste diferente el sábado con respecto a otros días? Porque, es que igual no lo he entendido, perdón. Porque decías, ya he hecho todo lo que tenía que hacer y era como, la única opción era volver a empezar. Y sin embargo, volviendo a empezar, hiciste lo que tenías que hacer mucho mejor, ¿no? Pues porque eran ya las 12 de la mañana sin más y digo, jolín, es que tengo todo el fin de semana por delante y lo que tú tienes que hacer un fin de semana es, pues un poco de deporte, un poco de proyecto, comer, porque hay que comer cada día. El ducharte, el pasear un rato, ya había paseado a la perra, era como que había hecho, había limpiado. Digo, son las 12 de la mañana y como he madrugado tanto, he hecho un poco ya, en estas pocas horas, prácticamente todo lo que tenía que hacer y ahora es repetir. Y en otra ocasión hubiera dicho, joder, repetir. Entonces dije, vale, míralo desde fuera como si fuera otra persona. Hice un poco el juego de roles este, de observar como si fuera otra persona que está viendo la vida. Dije, hostia, pues mira, cámbiale la perspectiva y a positivo. Pues qué guay, tienes más tiempo para cocinar porque es fin de semana, no hay nadie ahora en la cocina porque cada uno está a lo suyo, que entre semana no pueden y tienes tú la cocina para ti para ir haciendo cositas. Entonces me lo tomé un poco así. Que luego me apetecía volver a entrenar, pues volví a entrenar. De hecho, la sesión de ese día la hice dos veces. Digo, venga, pues va. Medité también dos o tres veces. Digo, hostia, qué guay. Porque también era un poco, cuando hay gente en casa al fin de semana no puedo meditar, no puedo tal, porque siempre viene alguien. Y en vez de pensar en que viene alguien, dije, bueno, voy a meditar. Si me interrumpe, como tengo tiempo, lo repito. Y mira, ese día no me interrumpió nadie. Digo, ves, también yo lo atraigo. Hay mucho de eso también. Es un poco el giro de pensamientos. Sí, dar por sentado que va a pasar cosas, os da más posibilidades de que pasen. Para que luego tú metes, además tú metes muy traicioneras, dices, ves, ves cómo ha pasado esto. Si es que tienes que hacer bla, 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 bla. Por Dios, o sea, es aquello en lo que pensamos lo atraemos. Porque esto ya, la ley de atracción ya la conocemos todos. Es como que aparte un poquito la Rottermeier que tengo aquí todo el día, piqui piqui, y dejé un poco hacer, me escuché a mí, vi que me apetecía hacer o que sentía que tenía que hacer, y a pesar de haberlo hecho ya, pues lo volví a hacer otra vez, otra vez. Bueno, y seguramente sería una experiencia diferente. Si te volvías al centro ahí a observar, la sensación sería como una nueva experiencia. Pero no hay dos momentos iguales. Al igual que aunque tú cojas el mismo bloque y lo vuelvas a hacer, es que exacto, exacto, igualmente no va a ser. Bueno, pues bienvenido. O sea, que tampoco fue tan malo el fin de semana, el sábado. Bueno, al final, al final fue bien, porque pude yo descansar un ratito después de comer, porque también soy un poco de, venga, va, el fin de semana, que hay gente en casa, no tienes que estar pendiente de la perra, y hay otras personas que pueden hacer las cosas, ponte tú y céntrate. Entonces eso lo tengo como muy metido aquí. Tienes que hacerlo porque el fin de semana es cuando más tiempo tienes. Y a veces simplemente pues tienes el tiempo, pero no las ganas o... Ya. Y es un poco pues ir haciendo. Entonces lo bueno que hice fue observarme a mí. Solo a mí. Y hacer como una cortinita así, me observe a mí y ya está. Y luego súper bien. Y con tu padre y con tu madre, que son las personas que tienes siempre más cerca, tal vez. Dices que no he cambiado esa forma de pensar o esa forma de actuar con ellos. Porque con los demás sí que percibes que observas y das un paso de atrás. Y con ellos como algún mínimo cambio o tampoco, ¿o no? Sí, a ver, algún cambio he notado. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando también ellos... Es lo que yo digo siempre. Por mucho que yo me trabaje, si la gente de tu entorno no se trabaja, al final lo que tú hagas te puede... Lo único que puedes hacer es que te afecte de manera diferente. Pero lo que haga el resto, si sigue siendo lo mismo, pues al final el proceso es como un poco un bucle. Así, un círculo vicioso. Bueno, también es más lento. Pero el trabajo contigo, este con el programa o el que estés haciendo o el que hayas hecho, al final el trabajo contigo sí que es cierto que te pone en otro lugar. Ya no eres el... no te identificas con cierto personaje, Andrea Fernández, que tiene estas experiencias, esta historia, que es así, soy así. Ya no eres eso. Has variado unos grados en la actitud, en la forma de ver la vida, en los pensamientos. Ahora con el programa pues es un poquito más calma, etc. Y ya no eres la misma persona. Nada más que varias unos graditos, entre comillas, ya no eres la misma persona. Ya puedes ver las situaciones desde otra perspectiva y esa otra persona sigue siendo la misma, pero tú sí que lo ves diferente. Más que se convierta en un bucle la relación con esas personas, a ti vas un poquito más lenta para poder salir de las situaciones que te hacen sentir incómoda. Pero sí que es cierto que si no hicieras ese trabajo contigo, ese aprendizaje o ese desarrollo, seguirías estando en el mismo lugar. Así que nada más que varias un poquito, ya estás dando nuevas posibilidades a tus experiencias de vida. Estás abriendo la puerta a que entren cosas nuevas. Y si en tu cabeza la situación que estás viviendo al final no es tan dramática, la aceptas y no quiere decir resignarse, sino que bueno, está bien que sea así. Oye, al final, pues es esta persona, son estas rutinas, son estas situaciones. Oye, realmente tampoco es tan malo. Me hace sentir incómoda, me hace enfadar, pero te vuelves atrás y ves eso así. Es más fácil que te vengan oportunidades para cambiar de casa, para cambiar de trabajo, para cambiar de personas. Porque en el momento de aceptar la situación, ya no estás tan pendiente de ello. Cuando no lo aceptamos, estamos siempre encabronados. Ya quiero salir de aquí, no puedo más, pero me ahogo, ¿sabes? Y esa emoción es la que nos mantiene en esa situación. Pero cuando ya has cambiado la perspectiva, la misma escena, la ves un poquito de este lado, ya no es igual. Ya te abres, estás agradecida por lo que has vivido, porque te ha permitido decidir tomar el cambio, tomar el desarrollo personal como una oportunidad. O el programa, o lo que sea. Esa situación te ha impulsado, de la manera que sea, a buscar cambiar. Y de estar aquí, pues ahora estás aquí. Y bueno, tienes su valor, ¿no? Esa situación ha generado un cambio en ti. He girado unos graditos, pero en el entorno familiar me queda girar unos graditos más. Vendrá cuando estés preparada, fíjate. Creo que cuando dejes de engancharte a la sensación... No sé, que insisto, perdona, igual estoy siendo como muy generalista, pero yo no vivo allí. No sé, la carga de que pesa es esta, ¿no? O sea, no sé qué es lo que llevas, cuáles son tus vivencias, ¿no? Desde fuera siempre es mucho más fácil, por eso puedo decirlo. En el momento agradezcas que esa persona sea como es, ya sueltas ese enganche que tienes, ese apego que tienes con esa persona. Que es más difícil soltarlo cuanto más cercana es. Eso es así. Pero en cuanto haces ese trabajo de, ¿sabes qué? Está bien como eres. Me has hecho la vida imposible, pero es que si no hubiera sido así, yo no sería la persona que soy. Así que gracias por haber hecho todo lo que has hecho y por seguir haciéndolo. Cuando dejas de intentar que la otra persona cambie o que la situación cambie, es como cuando yo pegue el grito al cielo, es un punto de inflexión en ti. Esa situación ya no te controla. Habrá días en los que te vuelve a afectar, pero tú ya estarás en otro lugar, tú podrás gestionarlo de otra manera. Y cuando estés en ese otro lugar, y además podrás ir conscientemente, cada vez que te cabré, reconocerás esa intensidad que está viniendo, esa tensión de banda que va aumentando. Cuando veas que eso se va acercando y que te va provocando dentro ira, rabia o lo que sea, es un chivato. Esas emociones, y además la respiración también se notan. Tienes chivatos fisiológicos que te van diciendo, esto no me gusta, y este de aquí se resiste a ello. Y que suele pasar que como se resiste, se engancha. Como son chivatos y ya los estás descubriendo, ya llevas un tiempo trabajando con el programa, pues te das más cuenta todavía. Y son oportunidades, oportunidades de mejora, para soltarlo, para aceptarlo, para decir, bueno, esto es lo que convive conmigo y está bien, lo respeto. Le doy su tiempo, su espacio, como cuando observamos un dolor en el cuerpo, estamos haciendo una postura y algo nos duele. ¿Qué os digo en el programa? Vale, en ese puntito en el que duele, reduce la intensidad y el esfuerzo para poder estar ahí, sostenerlo para que no duela, que moleste y respiras. Y observas, observas como con esa respiración, esa situación que antes te daba dolor, ya no es tan intensa. Pues esto es igual. Ante esa situación, o esa persona que te, que parece que te controla, pero no es ella, son tus emociones, es el significado que le das a ese momento. Te das cuenta que puedes observarlo. Sales de ese puntito de intensidad para respirar, hostia, no es tan gordo, ¿no? Y es que ya no estás ahí, estás aquí. Ya eres espectador, en mayor o menor grado, pero ya no te controla tanto. Pues al final verás oportunidades, como no estarás tan enganchada ahí, verás oportunidades, serás capaz de girar y ver cosas nuevas. Estarás enganchada ahí observando. Bueno, y quizá en este punto de las tres semanas con quien más he podido mejorar esto ha sido con mi madre también, porque estaba más focalizada en mejorarlo con ella. No sé si a raíz de que yo he estado ya un poco más abierta a ese cambio, también se ha percibido diferente por su parte y ha hecho ella también un giro, no lo sé, pero sí que es verdad que con ella ha sido con la que mejor del entorno familiar. Entonces ya solo por eso, perfecto. Bueno, esto es parecido a lo de las constelaciones. ¿Alguna vez has dicho una constelación familiar? Las constelaciones familiares son dinámicas en las que bloqueos energéticos que están generando problemas a nivel de relaciones o de salud, bueno, son energías. Como somos toda energía y pensamiento también es energía, a veces se generan bloqueos en el sistema familiar, generaciones, todos los arbolitos, ¿no? O incluso con una persona que no es de la familia, pero estamos tan enganchadas a esa persona que tenemos una energía muy similar, vibramos en la misma onda y el problema de esa persona lo hacemos nuestro o al revés, ¿no? Tenemos un problema y esa persona lo hace suyo y entonces se genera un lazo demasiado, no es un lazo flexible, sino que es un lazo que ata y genera bloqueos. Puede ser de todo tipo, profesionales, salud, emocionales, amor, relaciones, incluso nuestra relación con el planeta, pueden ser muchas cosas. Pues en las constelaciones lo que se hace es enseñar qué es lo que está sucediendo, enseñar qué es el origen del problema y mover la energía, o sea, desbloquearla. A veces es con choque, a veces es movilizando energía paralela, que pueden ser personas, pueden ser situaciones y lo que sucede es que en el momento tú ves y entiendes lo que sucede, hay un clac, hay un clac en el sistema familiar a nivel energético y hay un clac en ti como reconocedora de lo que ha sucedido. Es como si el hecho de que seas capaz de verlo, ya no de entenderlo, de verlo de repente en tu subconsciente que han estado todas las respuestas, pero no has sido capaz de entenderla porque cuando pasa por el filtro de la mente todo se tamiza en base a lo que estás viviendo en ese momento, en esa constelación no hay razón, es mucho de sentir las constelaciones. Entonces cuando de repente ves lo que ha sucedido, te cuenta el constelador, la persona que constela que es la que tiene esa sensibilidad para poder percibir estas cosas, te dice, esto significa, esto es esto, o sea, lo que te ha pasado es esto, tiene sentido para ti, pues ya, tú ves las luces, ves que todo tiene sentido, encuentras la unión entre los puntos y en el momento tú le das el sentido, entiendes por qué te están sucediendo ciertas cosas o por qué tienes problemas con lo que sea, esa energía de estar enganchada hace, se va. Que no es que se desaparezca, es que se dispersa, se coloca donde tiene que colocarse. O sea, si hay alguna persona que genera problemas, esa persona empieza a dejar de generar problemas. Si una persona es dependiente de otra, empieza a ser más independiente, empiezan a colocarse las cosas en su sitio. No es instantáneo, depende del bloqueo y del tiempo que lleve arrastrándose en la familia, por generaciones, pues va a llevar más tiempo o menos tiempo. Pues esto es algo parecido, con tu madre tú crees que ella ha cambiado, pero lo cierto es que has cambiado tú, porque tú estás desde otro lugar, tú ya no lo ves desde dentro, así, cubierto, me lo invento, ¿vale? Pero tú no estás así dentro diciéndome, cago en la puta, déjame en paz, ¿no? No dices, ya no sientes eso, es que ahora no estás ahí, es que ahora es abierto, ahora es mirar para arriba y dices, vale, ya te veo, déjame estar, ¿no? O no, pero ya no eres, ya no estás en ese lugar. Así que... Claro, soy más consciente de las diferentes situaciones y estoy también, pues si pasa algo, miro ese algo y no miro lo de más atrás o lo de más adelante o lo que puede pasar. Esa es otra ventaja del programa, que además me alegra que lo digas, porque creo que es la primera vez en la que sale esto en particular, pero también es uno de los objetivos del programa, y es que te... A ver cómo lo explico. Te enseña la manera en la que no solamente quitarle drama a las cosas, sino hacer micro. O sea, cuando le ponemos drama a las cosas es que son muy grandes. Lo que sea es muy grande. Y sostener eso o afrontarlo o gestionarlo, que aguasta un huevo, tanto cuesta que tu mente dice, no, o sea, te lo rechaza y se generan esas, tanto las emociones como físicamente. Algo nos impide mover, mira, hablando de ti, algo nos impide movernos porque no afrontamos lo que sea que no queremos ver. No, es demasiado gordo. Nos ahoga, ¿no? No nos impide avanzar, que las cosas no fluyen. Pero el programa lo que nos enseña es a dejar de verlo a lo grande y como cualquier gesto de proyecto, dosifícalo. Vamos de micro en micro. Vale, de hito a hito. Vamos a iterar pequeñito. Vamos. Ya sabemos que queremos llegar allí. Igual no acabamos allí, pero en el camino de ida pues te vas a ir un poquito para allá, luego un poquito para acá. Ahora vas a hacer no sé cuántos. Ahora aquí descubres una isla afrodisíaca, paradisíaca de estas y te quedas un ratito allí. Y sabes que en el camino hasta ese lugar descubres que hay paraditas y hay momentos intermedios que te hacen tener experiencias alucinantes. Igual resulta que ya te has olvidado del objetivo final, ¿no? Lo estoy dibujando como un mapa. Sí que es verdad que esto también me lo ha enseñado el programa porque yo siempre me decían, ¿quieres llegar a B antes de pasar por A? Dice, y no puede ser, no puedes llegar a B tan rápido, así no se llega a B. Tú tienes que hacer el proceso y al final pues vas viendo porque al final no acabas llegando a B, llegas a otro que es incluso mejor. Pero ese es el programa, así que me ha dado el pararme a observar, el ver el camino, el estar más presente con todo lo que hago. Entonces es guay. Y al verlo todo, y al verlo en micro, al ver dosificadas las cosas, primero ya no es tan grande, segundo ya no te importa tanto el objetivo final y tercero, por el camino tienes unas experiencias gratificantes y ausentes de expectativas que es lo mejor de todo el programa. Quien dice este programa es la vida. Cuando te das cuenta de que si dejas de buscar, cumplir hitos súper alucinantes, que puede ser un viaje, casarme, trabajo de mi vida, dependenzarme, lo que sea, en lugar de estar buscando esos hitos globales, generalistas, X, bueno pues para ti el hito va a ser, pues mira, me voy a levantar hoy, este es mi programa del día, me gustaría conseguirlo, si no lo consigo va a estar bien y si lo consigo, pues genial. Y en lugar, y incluso dentro de ese hito diario, esos micro hitos, esas tareas que te has puesto, disfrutarlas como si fueran únicas, como si fueran un hito en sí mismo, un objetivo en sí mismo, es muchísimo más alcanzable. Y lo guay de todo esto es que por el camino, ese día, y al otro, y al siguiente, y cada día estás presente en las cositas, cuando pasa, no sé, un año, miras para atrás y dices, hostia, pues lo que han dado, ¿no? Y estoy aquí ya, bueno, es que estoy en un sitio mejor. Eso me pasa ya con tres semanas, digo, joder, aquí estamos, ya llevamos tres semanas, digo, si sigue esto, qué guay. Yo creo que también el fin de semana me pasó un poco eso, sí, sí, me pasó un poco eso, el fin de que dejé las expectativas al lado y dije, venga, ¿qué estás haciendo? Y acaba el día y dices, hostia, pues mira, he conseguido llegar más lejos de donde quería llegar, pensando en lo del proyecto. Lo que he hecho me gusta, me resuena lo que... Y encima he entrenado dos veces, estoy oxigenada, estoy súper feliz. Por eso me siento súper bien, por eso, ¿cómo estás? Pues perfecta. Empezó el día del revés, pero hostia, que bien terminó, ¿no? Es porque dejamos de mirar a Grosso, porque el objetivo tú te lo puedes marcar. Oye, quiero independizarme de casa, quiero salir de mi casa. Ya está, ya está marcado, en tu cabeza está. Suéltalo. No quiero hacer una sesión de 20 minutos porque haya que hacer una sesión de 20 minutos. No quiero independizarme de casa porque sea, porque es lo que se supone que tengo que hacer o porque es que lo rabio ya, necesito salir de aquí. Si me mantengo enganchada ahí, cualquier cosa que no sea referente a eso, va a ser un obstáculo. Sí. Lo tengo a la cabeza. Vale, me gustaría que sucediera. Sé que en algún momento va a suceder, porque no vas a estar todavía en casa de tus padres. Vale, en algún momento sucederá, vale, pues lo suelto. Y ahora, como eso va a estar en el subconsciente, es como en el proyecto. Cuando miras hacia el work sweet spot este, y aparece ahí la frasecita que se supone que resume tu propósito de vida, el por qué estás, por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Hostia, eso te va a servir de guía. Y las experiencias y personas que te vengan, sin darte cuenta, van a estar filtradas por ese propósito. De modo que si tú no fumas y no quieres estar rodeada de gente que fuma, por ejemplo, cuando estés en un entorno y haya alguien que fuma, tu antena va a percibirlo. Vas a mirar, vas a ver que fuma, y con paz y tranquilidad vas a decir, no es el sitio donde debo estar. Y te miras. Tú solo vas a... Y vas a hacerlo de modo natural, sin intención. Vas a salir. Vas a salir de un modo intuitivo y natural. Automático. Auténtico. Vas a ser auténtica. Porque vas a ir, sin darte cuenta, eligiendo las oportunidades. ¿Sabes esto qué pasa cuando quieren comprarse un coche? Esto lo habrás escuchado seguro. Cuando alguien se compra un coche, o va a ser papá, o lo que sea, de repente ve el mismo coche por todos los lados, o un montón de embarazadas. Sí. Y no lo busca conscientemente. Simplemente lo ve. De repente estás alerta a situaciones que van a ayudarte a que eso se cumpla. Por eso cuando dicen la ley de atracción no es... Porque prestas más atención a esas cosas, sí. Porque estás alerta, estás observando. Entonces, pero lo observas de un modo inconsciente. No eres tú. Tú eres consciente que encuentra las oportunidades, encuentra las señales. Esto es igual. En el programa trabajamos el micro para que aprietas esta herramienta de la atención. Y sin buscarlo, te van a ir viniendo oportunidades para salir de casa, para las relaciones personales, para que sean cada vez más selectivas, más gratificantes, de más calidad. Las conversaciones, todo, todo, todo. No sé. Voy a, con tres semanas ya te está pasando. Y eso que has dicho hace un momento también del drama y tal, sí que es verdad que a mí me decían que era drama queen. Y ahora, ahora que lo has dicho, digo, vale, es verdad también que ya no estoy tan dramática con todo. Porque sí que creo que es eso, que observo un poco más las situaciones, digo, vale, a ver, tenemos esto, ¿qué ha pasado? O, ¿qué podría pasar? Pero no estoy ni pensando tanto en futuro, ni pensando en tanto en qué podría haber hecho para mejorar X. Genial. Entonces no estoy tan, tan, tan dramática. ¿Pasa algo? Pues mira, ha pasado. Genial. Voy a observarlo para ver qué puedo hacer para que la siguiente vez no pase. Esa es la enseñanza. Si nos estamos culpando de que teníamos que haber hecho, de que es que mi responsabilidad era esta, es que de lo que he pasado, 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 eso es una mochila que nos va a arrastrar, que nos va a venir, va a estar de encima nuestro el día que volvamos a afrontar una situación similar. Van a venir todos los miedos de no voy a ser capaz de gestionarlo o hacerlo o lo que sea, porque eso que lo has enganchado a ti, eso que pensaste cuando sucedió, lo has enganchado a ti. En cambio, si estás en el momento en el que sucede, me han rayado el coche. Miras el coche. No tenía que haberlo dejado aquí, es que no sé qué, no sé cuántos, es el gorrillo aquel que no le daban una moneda y ha venido y me ha jodido el día. Haces así lo que ha sido y lo que va a ser en ese instante, seis minutos, dos, cinco minutos, te quedas mirando el garabato y esto es verídico porque es lo que me pasó a mí hace un huevo de año. Me quedé mirando el garabato pues mira, hasta queda mono. Te prometo. Me hizo así el gorrillo, creo que fue el gorrilla, porque es que más, entraba a dar una conferencia y no me daba tiempo, tenía que entrar sí o sí, no le pude dar ninguna moneda y entonces convencida que era el gorrilla, pero me quedé mirando el garabato y dije, pues está chulo y todo y con mis propias llaves le hice dos orejas al monigote que me hizo el coche y yo rayé mi coche. En ese momento la experiencia pierde todo el drama, pierde toda la intensidad porque he decidido estar en ese instante. A partir del momento que encendí el coche ya me olvidé de la rayada, de la rayada importante. Pero ya está, el drama se lo ponemos nosotros si nos enganchamos a esa situación. Hay que dejarlo. Pues sí que es verdad que es eso, que no estoy tanto ni en pasado ni en futuro, entonces el drama pues me ha reducido. Así que guay. Me alegro un montón. Bueno, pues enhorabuena. ¡Qué guay!